Bien, efectivamente vamos a empezar con información en vivo. Es viernes, empezamos el fin de semana, la semana es intensa y obviamente queremos bajar un poquito las revoluciones, desestresándonos y a veces para eso comemos y comemos mal. Y Diana Hernández nos tiene una serie de recomendaciones a propósito que hoy se conmemore el Día del Huevo. Diana, cuéntanos, buenos días. Buenos días. Buenos días, Jennifer, Carla, ya en Estudios. Efectivamente, hoy viernes nos salimos un poco de los temas políticos y vamos a ir por otro tema. ¿Y por qué? Porque hoy, 11 de octubre, es el Día Internacional del Huevo. Por ello nos encontramos aquí con la nutricionista Melisa Vega para que nos pueda explicar este alimento que todos ponemos en la mesa, ya sea en el desayuno o acompañamos en el almuerzo, también hasta en la cena. Es un alimento que nosotros consumimos bastante aquí en nuestro país. Buenos días, bienvenida a Marcando Agenda. Buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto. Igualmente, pues el día de hoy estamos muy gustosos de poder hablar sobre un tema tan importante, pues celebrando también el Día del Huevo, ¿no? Como sabemos, el día de hoy se celebra el Día del Huevo. Un alimento bastante, pues, importante dentro de la dieta, pues, de la alimentación humana, ¿no? En el caso de la alimentación peruana, netamente. Y sabemos, pues, que este alimento es bastante nutritivo, ¿no? Pero estamos viendo acá lo que es el huevo, principalmente en sus diversas también variedades como las alternativas de huevitos de codorniz, ¿no? Claro, ahora, como lo mencionaban ustedes en estudios, efectivamente, a veces nos alimentamos un poco mal o a veces no sabemos elegir muy bien qué es lo que vamos a consumir. Para ello, aquí la nutricionista nos va a explicar, por ejemplo, en el tema del huevo, aunque muchos no prestamos atención a ese aspecto, es importante saber cómo reconocer si está apto para el consumo o no. Claro, justamente el huevo, pues, es un alimento bastante alto en proteínas. Así mismo, también es alto en agua. Quiere decir, justamente por ello, porque tiene una cantidad también alta en proteínas y en agua, pues, tiende a descomponerse con facilidad. Entonces, justamente la idea aquí es, pues, saber reconocer adecuadamente un huevo cuando es apto para el consumo humano. ¿En qué medida podríamos reconocerlo? Porque si nosotros tomamos el huevo, podemos pensar que está totalmente sellado y no habría riesgo alguno de que se contamine por dentro. Sí, claro. De todas maneras, hay que también reconocer que la cáscara del huevo es una membrana porosa. Por sí también pueden, pues, ingresar algún tipo de microorganismos del exterior a la parte interna netamente del huevo, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas características de cómo reconocer adecuadamente este huevo para que sea apto para el consumo humano y no nos causen ningún tipo de enfermedades. Por ejemplo, le vamos a dar las recomendaciones a la población. Claro, bueno, no en todos los casos, pero en la mayoría también ahora de marcas comerciales de huevos, vemos que también hay, pues, fechas de vencimiento, ¿no? Entonces, en el caso de la fecha de vencimiento también es una alternativa buena, como, pues, por ejemplo, para darnos cuenta si es que este huevo es apto para el consumo humano que esté, pues, dentro de esa fecha de vencimiento. Asimismo... En el caso que no tengan la fecha de vencimiento, porque sucede que vamos a comprar al mercado y no siempre el huevo tiene la fecha de vencimiento. Así es. Ahora, por ejemplo, en el caso de cuando no tenemos un huevo que tenga fecha de vencimiento, es importante, por ejemplo, considerar la parte de la cáscara. Acá tenemos, por ejemplo, un huevo, ¿no?, que no sería apto para el consumo humano, no sería recomendable en este caso, pues... Los encontramos a veces así, en ese estado. Claro, por ejemplo, aquí estamos viendo que este huevo tiene una cáscara que presenta rastros de heces fecales, ¿no?, obviamente aquí vive la gallina, y eso genera, pues, por ejemplo, de que sea un huevo que podría, pues, causar intoxicaciones, sobre todo, pues, alimentarias, ¿no?, de repente algún tipo de enfermedad. Ahora, podría pensar, ¿no?, yo digo, compro este huevo en estas condiciones y lo lavo en mi casa, ¿esto está bien? No, justamente, como le estamos comentando, que la cáscara del huevo es poroso, lo que, pues, puede generar es que la parte interna, la parte externa, perdón, están, pues, adheridas a las heces, pueden ingresar también al contenido del huevo. Eso, pues, justamente conlleva a que también el huevo, pues, sea bastante fácil de poder contaminarse. Entonces, la idea es que sea un huevo, pues, que sea liso, que no tenga ningún tipo, también, de rupturas dentro de lo que es la cáscara en sí y también que no tenga rastros de heces, ¿no? Claro, nos comentaba también que hay un truco que podemos hacer en casa, ¿no?, en el que podíamos descubrir si es que este huevo está a punto de descomponerse o no. Así es, normalmente, pues, sí, sí, rápidamente, vamos a ver acá, normalmente, un huevo, pues, cuando está fresco, debería, pues, sumergirse. Entonces, vamos a ver ahora, justamente, vamos a ver acá que la fecha de vencimiento todavía vence el 24 de octubre, ¿ya?, el 24 de octubre. Entonces, vamos a sumergirla en agua. La idea aquí, pues, es que el huevo, pues, se sumerja, no flote, ¿no? Entonces, la idea es que se sumerja. Entonces, cuando se sumerge, pues, quiere decir que el huevo aún está, pues, muy fresco. Tiene que quedarse en el fondo. Tiene que quedarse en el fondo. El huevo está fresco y está, pues, apto para el consumo humano, ¿no? De alguna forma, también vemos eso. Ahora, este es el caso del huevo, ¿no?, a propósito del día del huevo. Pero también es importante tener en cuenta en las verduras, por ejemplo, cómo desinfectamos estas. Claro, por ejemplo, siempre es bueno, pues, tener una adecuada limpieza y desinfección. Se recomienda que por cada litro de agua se le pueda, pues, agregar de 3 a 5 gotitas de cloro, ¿no?, puede ser hipoclorito. Prácticamente, pues, por unos 10 a 15 minutos nada más se sumerge y suficiente con eso también como para asegurarnos de que sean verduras inocuas, ¿no?, que nos van a causar daño. Sí, así, por ejemplo, también hemos visto por acá, pues, verduras tipo las espinacas, tomate, cebolla, también entre otras verduras también que son fáciles de poder también desinfectar. Muy bien, entonces, esas han sido algunas recomendaciones. Hoy, a propósito, como decíamos, de día del huevo, ¿no?, si es que por ahí van a comer hoy día huevo, ya sea en el almuerzo, tal vez para acompañar sus platos dentro de su dieta. Es importante ver las recomendaciones y también el caso de las verduras, sepamos cómo elegir bien qué consumimos. Diana, una consultita. ¿Qué es recomendable? ¿Guardar el huevo dentro de la refri, fuera de la refri para mayor conservación? Ah, sí, nos pregunta en estudios si es recomendable guardar el huevo dentro del refrigerador y mantenerlo así o mantenerlo al ambiente. Sí, bueno, en el caso de cómo almacenar adecuadamente los huevos se recomienda así justamente porque es un alimento alto en agua y proteínas, que es muy fácil de descomponerse. La idea es, pues, siempre mantenerlo refrigerado. Justo también ahora que estamos con las temperaturas un poco más altas, también genera que se puedan descomponer con mayor facilidad. Entonces, la idea es que lo mantengamos en el refrigerador, pero recordando que la parte de la punta, la parte que está más punteada, de repente la parte, acá tiene que guardarse para la parte de abajo. Esa sería la forma correcta de cómo guardar el huevo, ¿no? También como para proteger adecuadamente las membranas internas que tiene este mismo huevo y también, pues, generar, pues, que tengamos mucho más tiempo también de duración y que también, pues, se mantenga fresco, ¿no? Como vemos, entonces, hay ciertas técnicas y estrategias que hay que tener también para conservar muy bien este alimento. No sé si tienen alguna otra consulta en estudios. Y te ha quedado súper claro esto como para tener en cuenta ya en temas utilitarios y saber cómo cuidarnos mejor, cuidar lo que comemos. Muchísimas gracias, Diana, por estos consejos y ya saben, efectivamente podemos seguir comiendo de manera saludable. Diariamente, ¿no? El huevo. Y a propósito, hablando...